Antes la lesión era una pena, pero así como fue la de Mateo también deberían hablar de la de José Sagredo, que fue a un metro de Leimann, del mismo Leimann de hoy día, el mismo, no fue otro. Del mismo Leimann, fue el mismo trío de arbitraje, fue el mismo cuarto árbitro que me hizo expulsar. Y quiero ir por ahí, no voy atrás de lo que dice la manada, voy atrás de mi convicción. De mi convicción. Está bien, nos ganó Royal Parry, nos ganó Bolívar, nos ganó Stronger, nos siguen ganando los árbitros FIFA, los Leimann FIFA. Y vamos a seguir así, nosotros... ¿Cómo? Para nada. José Sagredo se lesiona, ¿no? No cobra ni falta. Está bien, lo siento por Socho, pero nosotros roja directa. Son las diferencias que hay. Roberto Carlos todavía no lo recuperamos. No lo recuperamos. Y no, el que lo lesionó tampoco fue expulsado. Es por eso que digo, hay dos pesos y dos medidas para todos. Y seguimos lo mismo. Y creo que vamos a seguir igual. Lo que pasa es que este equipo joven ha hecho cosquilla a mucha gente. Pero es así. Lo vuelvo a repetir, el cansancio que tengo, por ahí... Tomaría otras medidas, pero no le quiero dar gusto a esa gente. Y me va a tener que aguantar hasta que Blumen quiera. Lo que pasa es que está preparado. Y me va a tener que aguantar...